Hay varios de los parientes de diferentes personas, estamos diciendo que hay 11 personas detenidas, hay 3 personas identificadas con sus nombres como prófugas, más una que solo se tiene un apodo, es decir que estamos hablando de unas 15 personas para una operación que involucró al menos 3 vehículos, una motocicleta y que según el jefe de la policía era de 400 mil pesos, mucha gente, poco dinero para todo ese conglomerado, hoy se van a conocer los resultados, hasta donde van y ya hay algunos que adelantan el posible móvil y de eso vamos a hablar ahora, pero antes yo quiero poner al hermano de Estefany Férez Reyes, él está molesto por dos motivos, él piensa primero que su hermana es inocente, es una cosa que él dice y segundo que el apodo que le pusieron, poner apodos era una costumbre muy vieja en los predios de la justicia penal aquí, a cualquiera lo tomaban, ahí está Francisco Rodríguez, Aria Caravaca, el que se yo que, Patatín, Aria Sacaígado, ese tipo de alias, aquí se escribieron artículos sobre los, tenían, debían tener una lista de apodos, él dice que ese no es su apodo, pero bueno, en este caso ella es, está como el otro con ligeras diferencias, porque el taxista que veíamos a los vecinos defenderle, ese taxista alquiló el vehículo, en el caso de ella es su pareja, Oliver Mirabal, el que toma, Oliver Mirabal tiene antecedentes de todo género, aparece ya desde hace tiempo como vinculado a la banda de Gilbert, ustedes recordarán, incluso hay fotografías, desde muy joven, desde la delincuencia juvenil, es un tipo que se aparta de su padre y le dice, no, yo contigo no quiero nada, se aparta de la familia, y esa señora establece una relación con este sujeto, el hermano lo que dice, ella ha tenido una mala decisión al escoger una pareja, pero no significa que sea delincuente, así que vamos a escuchar lo que él está diciendo. Lamentablemente están haciendo una injusticia con mi hermana, una buena empleada, una buena trabajadora, le están dañando su futuro, vinculándola con algo que ella no tiene que ver, que la pobre lo que me dice a mí es que se está muriendo de la vergüenza, que no me canso de decirlo porque eso es lo que le está pasando a mi hermana ahora mismo. Señores, es injusto que una persona así, una persona así la cataloguen, la cataloguen como están haciendo la venezolana, solamente porque su pareja haya cometido un delito. Cosa, cosa que está mal, está mal y todo el mundo sabe que está mal. Yo solo pido que se haga justicia con ella. Pedir febles, la cosa como es. Bueno, ahí tienen ustedes al hermano de Estefany Pérez Reyes. Él dice y obviamente si alguien que puede usar con todo derecho casi el vehículo de alguien es su pareja, el problema es que yo veo que según las autoridades ella aparece en una reunión, en una reunión que se hizo de forma previa, de modo que corresponderá a los tribunales determinar su responsabilidad. Y hay grados, porque dicen toda esta gente se puso de acuerdo para matar a David Ortiz. Entonces, se hizo una reunión con 15 gente y se dijo, señores, vamos a matar a David Ortiz. Eso no se hace así, se supone. Entonces, cada quien tiene unos grados, uno presta un motor, otro presta, y hay que ver quién sabía qué. Ahora bien, hoy se da a conocer el resultado de esa investigación. El Procurador General de la República habló de avances. Puede ser una manera de decir, señores, estamos hasta aquí, y vamos a ver si seguimos avanzando y demás. Los medios internacionales todavía tienen periodistas en República Dominicana pendientes de esto. Y todos los días pendientes a ver que las autoridades tienen una gran presión. Miren lo que dice a esta hora de la mañana el periódico Diario Libre. Yo quiero que el director, que le manda a la página, vea esta versión digital del periódico Diario Libre sobre lo que se va a decir hoy. Dice Diario Libre que tiene esa fuente, dice la fuente que tiene el periódico Diario Libre, le está diciendo que, pueden bajar el texto, que se trató de una confusión. De una confusión, es lo que dice. Eso, ¿qué les parece a ustedes? Que fue que a David lo confundieron. Dice Diario Libre que le ha adelantado esa fuente policial. Y lo voy a leer, el texto literal, dice, las autoridades que investigan el atentado al ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, manejan la versión de que el hecho se trató de una confusión. Y el objetivo era un allegado al astro de béisbol, que también se encontraba esa noche en el bar que ocurrieron los hechos. Oye eso. Una fuente ligada a la investigación dijo que esa es la esencia de la información que será ofrecida este miércoles por el Ministerio Público y la Policía. Las autoridades de la Procuraduría General de la República y la Policía. Mira que sí, qué bueno, ahí tiene. Pero le están diciendo que fue una confusión y ellos se lo creen. Eso es lo que dice, dice el periódico Diario Libre a esta hora. Vamos a recordar de dónde nace la idea de la confusión. Yo puse este videíto en mi cuenta de Instagram y la gente, nadie se creía eso. Nadie, 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 nadie se creía eso. Yo supongo que las autoridades tienen bastante elementos y al final resulta, como dice Diario Libre. Cuando Rolfi dijo desde la ventana, en un destacamento que es difícil de hablar, porque ese destacamento de felicidad solo tiene el nombre. El destacamento de felicidad, el que entra ahí es difícil, es muy difícil ese destacamento. Y oíganlo a él cuando le dice a los periodistas, fue confundido con un extranjero. Pues tiene que decir que es el extranjero, vamos a oírlo. ¿A quién fue? ¿Cómo es? ¿A quién fue? ¿Y a quién era? ¿Y a quién era? A un niño. A un niño. ¿Qué disfuebles? ¿Las cosas como es? bueno ya ustedes saben la gente tiene mucha expectativa y esto como que hay que como dicen los viejos colar el café claro hay una cosa que suele ocurrir a los padres que nosotros cuando tenemos hijos llegamos cansados del trabajo y los muchachos son chiquitos y uno quiere acompañarles para dormir y el muchacho está vivo y quiere jugar con papá y mamá y tú le dices ven mi hijo por Dios y tú te pones a hacerle un cuento no le ha pasado a ustedes que se quedan dormidos ustedes y el muchacho sigue despierto ojalá no pase eso aquí que usted hace un cuento a su hijo el muchacho se queda despierto y usted se duerme se queda dormido usted haciendo el cuento entonces todo el mundo está con los ojos abiertos y el único que se duerme es el papá o la mamá si a ustedes le ha pasado yo no sé a mí me ocurría ya va de trabajar de dar muchísimas vueltas ven mi hijo a leerte un cuento mami para que me durmiera yo entonces hay historias e historias miren lo que dice Diario Libre esta hora de la mañana en su portada yo me voy a ir a a la pausa en este momento pendiente de lo que ocurre y de lo que digan solo que no les pase eso como lo que le pasa a los papás y nos encontramos de nuevo a la vuelta hacemos un cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!